Existen cuatro tipos de operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación y la división. En mi opinión, solamente existen dos tipos de personas. Los que suman y multiplican y los que restan y dividen. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tipo de persona estás siendo tú? ¿Y de qué tipo de personas te estás rodeando? ¿De los que suman y multiplican? Es decir, ¿de aquellos que desafían con sus palabras? ¿De aquellos que multiplican tus esfuerzos cuando no tienes ninguno? ¿De aquellos que suman a tu vida, que traen bienestar, que traen propósito, que traen buenos mensajes, que traen inspiración, fuerza con sus palabras? ¿De aquellos que luchan por transformar su comunidad, su entorno? ¿O estás siendo y te estás rodeando de los que restan y dividen? ¿De los que te restan fuerzas porque siempre tienen un comentario negativo, crítica, queja, murmuración? ¿De los que dividen matrimonios, familias, empresas, equipos de trabajo porque nunca ven lo bueno? Porque siempre se están quejando, siempre están comentando lo mal que está el país, lo mal que está su comunidad. ¿Sabes? Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Debemos aprender a ser selectivos con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Y también con las personas con las cuales nos rodeamos. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero de lo que tú decidas pensar, hablar, hacer y relacionarte va a depender mucho lo que tú seas en esta vida. Hoy quiero dejarte esa inquietud, que tú seas hoy evaluando lo que estás haciendo con tu vida. Te bendigo y deseo que tengas un día maravilloso. Te bendigo y deseo que tengas un día maravilloso.